Bueno, acá vimos el ángulo de este momento y vayamos al desafío de la semana, Nazareno Casero. El desafío de la semana es el desafío de Yamila, que tiene que competir en Duatlon. En Lucía. Yamila, porque dije Yamila, no sé. En Lucía haciendo Duatlon. Tiene 7 años y estamos acompañándola porque ella va a correr un Duatlon. ¿Qué es un Duatlon? Es una disciplina, un deporte en el que tiene que correr primero 100 metros, después tiene que andar en bicicleta 200 metros y después tiene que volver a correr. Cuando dice ya está, no. Tiene que volver a correr 100 metros. Recordemos que Lili, su tía, es corredora de triatlón, entonces le va a enseñar un poco cómo es la disciplina, cómo cambiar de bicicleta, cómo mantener el ritmo, el ritmo cardíaco y demás. Va a estar en la casa de su abuela Pipi, que tiene un gran jardín, entonces va a ir a practicar el tema bicicleta. Y contamos que es la categoría de Duat de 7 a 10 años, esto de las distancias de 100 metros, 200 y demás, de acuerdo a la edad y a la categoría, va variando. Bueno, en este momento se va a preparar para ver cómo hace esa transición de la bici a la corrida y de la corrida a la bici. ¿Lo vemos? Por favor, vale. Hola, Lucía. Vivo en Moreno. Tengo 7 años. Mi objetivo es cobrar una carrera combinada que se llama Duatron. Vamos a practicar los cambios, el freno, todo. Bueno, ¿listo? Dejás la bici, tenés que sacarte el casco y damos una vuelta corriendo para practicar la transición. Largamos la bici. Ay, ¿qué pasó con el freno? Uy, estamos con problemas con el freno. Sí. ¿Qué, vos le hiciste algo o se fue sin querer? Se fue así. No, qué más. Quisiera frenar, pum. ¿Y qué estábamos? Justo que estábamos hablando del freno. Bueno, no importa. Seguimos con la transición. Sí. Dale, no te enojes, no te enojes. Dale. Bueno, cerramos el casco. Practicamos. ¿Para dónde cae? Y hazme una vueltita así. Dale. Ahí va. Es para practicar nomás. Muy bien. Bien, perfecto. Choque a sus cinco. Ahí está bien, ahí está, bárbaro. Ahí está, muy bien. Pero no te lo damos en la inscripción. ¡Tía Lili! No te lo damos en la inscripción. Lili, ¿vamos a inscribirnos? ¿Eh? Así ya tenemos todo listo. Lo único que nos falta. Sí. Bueno, nombre. Edad. Siete. Años. Moralidad. Duatrán. Y a Lili, ¿me llevas a mi casa que me quiere ir a dormir temprano? No. No. Espero que salga todo bien. Espero que salga todo bien.